De Santa Fe están pasando cosas muy graves. Me toca muy de cerca con una amiga personal que tiene cáncer y que desde hace dos meses tiene dificultades para recibir la medicación que le debe dar obligatoriamente a IAPOS. Voy a reservar el nombre de mi amiga porque, como suele pasar en estas circunstancias, mi amiga tiene contactos y está intentando resolverlo por la vía de algún funcionario que le baje el medicamento excepcionalmente. Me da vergüenza decirlo, pero es la única manera en la que los trámites de IAPOS se aceleran en Santa Fe, teniendo amigos adentro de IAPOS que te facilitan el trámite. Mientras tanto hay decenas y decenas y decenas de personas que están desesperadas porque no reciben la medicación, porque le obstruyen todos los procesos de acceso a la medicación, ya sea por procesos oncológicos o por otro tipo de enfermedades. Marina, por ejemplo, fue diagnosticada con una enfermedad de reciente diagnóstico reumatológico. Tiene IgG4, que son tumores o inflamaciones de tejido y órganos blandos. Ella tiene un problema serio en el ojo izquierdo y IAPOS le niega la medicación que se llama Rituzimac. Rituzimac. Y están refutando auditores, ni se sabe qué especialidad tienen, pero los auditores rechazan, rechazan, rechazan por las dudas. Mientras una persona está sufriendo por un problema en el ojo. Marina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bien, porque le ponemos onda a la vida, pero bueno, en esta lucha, y bueno, como sé que mediatizarlo y como así mismo me pidió el doctor llevarlo a los medios, eso molesta a la mesa grande de IAPOS. Por eso pusimos este camino y bueno, agradezco que ustedes hayan recibido y quieran difundir este tema. Marina, vos tenés una enfermedad que si no se trata con urgencia, tenés posibilidad de que se vuelva irreversible. En realidad la enfermedad es sistémica, así que yo ya la tengo a nivel sanguíneo y se va manifestando en distintos órganos, o como puse en mi posteo, tejidos blandos. La tuve presente en el páncreas, en este caso la tengo activa siempre en el ojo izquierdo, todo en la órbita, en los músculos, en el tejido adiposo del ojo, en las glándulas lagrimales. El tema es que ellos refutan y refutan bajo una firma de auditoría de IAPOS cuando no sabemos si son bioquímicos, farmacéuticos, sin decrecer ninguna profesión. Pero bueno, mi médico no indica esta medicación por capricho, sino es un referente a nivel latinoamericano en reumatología y en esta enfermedad que es nueva, que es de reciente diagnóstico y que bueno, el tratamiento que se indica es el que está funcionando a nivel mundial. Yo hace unos cuantos años, yo empecé con esto en el 2013, que estoy tomando corticoides, con lo que eso significa para el cuerpo, y bueno, ya estoy perdiendo y deteriorando no solo todo mi cuerpo, mi corazón, mi hígado, mis riñones, sino que si sigue así se van a fibrosar, se van a endurecer los músculos del ojo, voy a perder el ojo y con los daños también la vida porque esto va a afectar directamente a mi corazón y todo. El medicamento que te sugiere, o que en todo caso te prescribe el doctor Sergio Paira, que es una eminencia, es una eminencia, no, de verdad, porque nos toca muy de cerca cómo abordó el tratamiento de la hija de una amiga nuestra. Digo, es una eminencia. Yo le digo mi doctor House. Sí, el doctor House, pero digo, Rituximab, es el único medicamento que él entiende puede por lo menos aliviar tu sintomatología. Así es, así es. Es el único y es el único que en este momento la enfermedad no se va a eliminar porque es una enfermedad que lamentablemente queda crónica, pero sí que alivia los terribles dolores que tengo y la aparición a lo mejor de nuevos tumores en distintas partes del cuerpo. Y es la que está funcionando. Yo, paralelamente, junto con altas dosis de corticoides, tomo otra droga que se llama metotensate, que también es como un inmunosupresor o una quimioterapia, pero no biológica. Pero bueno, no da los efectos, en mi caso, que se esperan. ¿Y qué dice el INIAPOS? ¿Que tenés algún medicamento alternativo o directamente te niegan? INIAPOS, primero niegan, rechazan el diagnóstico. Ah, o sea, rechazan el diagnóstico que exista la enfermedad. Exacto, refutan el diagnóstico, más allá de que la enfermedad es nueva y ni siquiera está nomenclada en el CIE-10, que es donde están todos los nombres de las enfermedades que hay a nivel mundial. Pero ellos refutan el diagnóstico de una eminencia como el doctor Paina, personas que no sabemos qué especialidad tienen. Empecemos por ahí. Y después quieren que me vea otro especialista, un oftalmólogo, médicos por los cuales yo ya he pasado, inclusive yo ya he llegado hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires. No hay otra, no hay otra. Acá el tema es falta de empatía y la realidad es que el rituximab es caro. Y como escuché a Santi Matea y a tantos otros, y es mi pensamiento. Si lo aprueban, esto después se tiene que protocolarizar y yo creo que ellos piensan solo en números. El rituximab aproximadamente sale un gramo 500.000 pesos y esta patología en mi caso necesitaría dos gramos para hacerme el día cero al día 15 y tal vez repetirlo cada seis meses o una vez por año. O sea que lo que vos estás necesitando más o menos es un tratamiento que cuesta ponerle 700.000 pesos al año, con mucha suerte. Después, digamos, al principio un millón y después 700.000 pesos al año. Marina, yo cumplo con hacer público tu caso, vamos a insistir, lamentablemente yo sé cómo termina esto, vas a terminar con un abogado, con un recurso de amparo, ganando el amparo, obligando a IAPOS a pagar. Y acerqué a la Defensoría, la Defensoría manifestó que ellos como no son médicos y ya tienen un rechazo de IAPOS, ellos no pueden hacer mucho más que esto. Yo voy a cumplimentar todas las vías legales, pero la viralización y la mediatización me parece que hoy en día es lo que más molesta y aparte también tratar de no ir desgastándome en el camino porque el proceso es duro y duele, duele y hace que se agudicen más los síntomas. Y bueno, por eso agradezco y espero que esto repercute y que se pelee. Mi pelea también va porque esto se protocolarice. No podemos estar peleando permanentemente con IAPOS, ellos tienen que entender, tienen que empatizar. Yo no sé para dónde desvían los fondos, pero yo soy empleada pública, soy enfermera. A mí me descuentan lo que me tienen que descontar, solo necesito que cumplan con mi bien. Ah, o sea, vos sos enfermera, ¿no? Yo soy enfermera. No lo sabía, pero vos sos de las que pusiste el cuerpo durante la pandemia. Soy de las que puse y se me reagudizó un montón en abril del año pasado cuando estábamos en unos picos ágidos. Yo trabajo en un centro de salud acá en el cordón oeste de la ciudad, cerca del mercado de abasto, con lo que eso significa, con las realidades que yo vivo. O sea que, perdóname Marina, pero vos trabajás para el Estado en un lugar donde hubo batalla contra el COVID. Sí, donde se hizo POD, donde se deriva. Y te comiste todo el estrés, te comiste todo el riesgo y el Estado te responde diciéndote que no te reconoce la enfermedad. Exactamente, exactamente. Marina, estamos... Y tenemos una obra social de la cual no nos podemos desafiliar por ser empleados del Estado. Sí, sí, pero además no corresponde que te desafilies. Lo que corresponde es que la obra social te responda. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto cobras por mes, Marina? Y nosotros, yo tengo seis horas de carga, así que estamos en 60, 64 mil pesos. ¿64 mil pesos? Con los descuentos, tenemos 10 mil de jubilación. Marina, gracias y perdón. No, no, ustedes no me tienen que pedir disculpas. No, sí, sí, como sociedad tenemos que pedir perdón porque de verdad una sociedad sana debería estar defendiéndolos a morir a ustedes y no resultándolos indiferentes. Los aplaudíamos hace un año y medio atrás. Ahora directamente nos pasa por el costado lo que les pasa a ustedes. Y es una... La sociedad es mucho más empática que el gobierno. Seguro, eso seguro. Eso seguro. Marina, gracias. Un beso grande y la seguimos, la seguimos hasta el final. Dale. Muchas gracias.